Continúan donando implementos. Los representantes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón estuvieron en la Escuela Indígena de Chinakichá y en la Escuela Los Naranjos en la Comunidad Lourdes de la Amistad, haciendo entrega precisamente de algunos implementos que son necesarios para estos centros educativos, entre ellos algunos balones de fútbol y otros adicionales. En el Comité esperan que puedan sacarle provecho y que los niños disfruten de todos estos en las diferentes comunidades.